Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo Inside La República. Son las 8 de la mañana. Yo soy Gabriel Forero, editor de Economía, y hoy tenemos en este nuevo espacio al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Señor Procurador, bienvenido. Muy buenos días, Gabriel. Muy contento de estar con ustedes una vez más en este diario tan importante para toda la reactivación económica y para toda la reflexión sobre este momento tan difícil que vive la economía colombiana. Muchas gracias, señor Procurador. Hoy también me acompañan en este Inside Vanessa Pérez, quien es la editora de Nuevos Medios, María Carolina Ramírez, editora de la sección de Globo Economía, y Sofía Solórzano, periodista del diario La República. Pues, señor Procurador, antes de arrancar, hicimos un ejercicio para poder resumir un poco su larga trayectoria y presentarlo ante nuestra audiencia. Usted es abogado y socio economista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó una maestría en leyes y finanzas públicas en la Universidad de Harvard, y otra en administración y políticas públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad. Ha sido profesor de universidades nacionales e internacionales, entre las cuales está la Javeriana, Los Andes, la Universidad Carlos III de Madrid o la Sciences Po de París, en Francia. Es autor de más de 14 libros y 80 artículos de temas como democracia, gubernabilidad y reforma a la justicia, además de conferencista y columnista de varios medios internacionales y nacionales. Fue promotor del movimiento estudiantil que abrió camino a la Asamblea Nacional Constituyente y, a su vez, en 1991 fue presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente, elegido por los jóvenes. En los años 90 también fue representante del Banco Interamericano de Desarrollo, posteriormente trabajó, cuando llegó a Colombia, como presidente o director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, posteriormente fue ministro del Interior, luego estuvo como embajador de Colombia en España y en octubre de 2016, sin un voto en contra, el Senado lo eligió como procurador general, cargo del cual se despide este año. Pues ya después de resumir un poco su hoja de vida, procurador, quisiéramos iniciar esta ronda de preguntas con un tema coyuntural y es, ¿cómo será y cuáles son como los puntos de partida de la vigilancia que ustedes van a hacer frente a la contratación para atender la emergencia de este desastre que dejó Iota en el archipiélago de San Andrés? Bueno, en primer lugar, para reiterarles el gran gusto de estar con ustedes. Creo que es esencial tener en cuenta el papel que juega el Ministerio Público y la Procuraduría en este momento, no solo por su obsesión, digámoslo así, por defender los derechos de los colombianos en este momento, cuando hay tantos damnificados, tantas víctimas, tantos afectados por la ola invernal, sino además por la vigilancia de los recursos públicos. Ayer designamos un procurador delegado como agente especial de la Procuraduría para San Andrés. Él es sanandresano, además, y ya mismo asumió esas funciones para controlar, además, lo que va a ser todo este proceso de contratación. Como ustedes saben, pues la historia reciente de Colombia, particularmente en el manejo de los recursos del COVID, nos ha mostrado que inescrupulosos se aprovechan de estas circunstancias para otorgar estos contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y muchas veces, pues destinar esos recursos a los objetivos que no son los propios de mitigar la emergencia y sobre todo de satisfacer los derechos de la gente en este momento que están tan golpeados. Entonces, por una parte, hemos enviado a una persona, a un agente especial, por el otro vamos a seguir con todas las herramientas digitales de las cuales disponemos que nos permiten vigilar la contratación y fiscalizar las actuaciones de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, para que sea muy claro que de aquí en adelante los gastos que se vayan a hacer se hagan con absoluta transparencia y eficacia. Ese es el propósito. Seguido con esto, puntualmente en esta situación y luego de designar a este procurador delegado, ¿cuál cree usted que es el principal riesgo en esta situación? Pues en su amplia trayectoria, estando en la procuraduría, nos cuenta incluso que vamos a tratar más adelante el tema de la pandemia, pero ¿cuál cree que puede ser el riesgo a los que se enfrentan estos contratos en la reconstrucción? Sí, Colombia tiene una gran deuda histórica con San Andrés. Ustedes recuerdan que se anunciaron grandes planes, por ejemplo, hace ocho años cuando se dio el fallo de la Haya y realmente hay que examinar cuál ha sido el resultado de todo eso. El fondo de adaptación, por ejemplo, que es un fondo para mitigar los desastres, ha tenido también muchas fallas desde el punto de vista de la eficacia, de la transparencia, de la participación de los ciudadanos, porque hay que tener a los ciudadanos del lado de la administración cuando precisamente lo que se está buscando es satisfacer y garantizar los derechos de la gente. Luego me parece que ese es el principal desafío y ese desafío hay que ponerlo en marcha con acompañamiento preventivo, es decir, poniendo en marcha todas las herramientas de las cuales dispone la Procuraduría en prevención para evitar que se produzcan daños adicionales sobre los derechos de los ciudadanos. Lo que descubrimos, por ejemplo, en la época de la pandemia fue un abuso en muchos casos de los recursos públicos y la destinación de los recursos no propiamente a la satisfacción de los derechos de los afectados, de las víctimas, de los damnificados, sino muchas veces a perseguir objetivos de carácter político, a pagar favores políticos, a entregarle la contratación a los amigos. Yo creo que eso ha sido lamentablemente la tradición y en el caso de San Andrés pues ha habido también parte de esa tradición. Nosotros hemos puesto, por ejemplo, siempre los ojos sobre el hospital de San Andrés, que en este momento está afectado como desapareció prácticamente el centro de salud de Providencia. La salud ha estado muy afectada por la corrupción y tenemos que evitar a toda costa que de nuevo la plaga de la corrupción se sume a la epidemia que se está presentando en este momento y que tiene que ver, por supuesto, con las consecuencias de la ola invernal. Y me refiero a la epidemia de falta de buen gobierno, a la epidemia de falta de políticas públicas, de reconstrucción y repito que cada recurso que se aplique a esto termine materializándose en un proyecto, en un programa que se traduzca en garantía de derechos de la gente, que es nuestra gran preocupación. Perfecto. Para seguir hablando precisamente sobre este tema de la pandemia, María Carolina Ramírez le va a hacer una pregunta. Procurador, precisamente en el tema de la pandemia, pues que ya nos lleva más de seis meses, en Colombia, pues obviamente en el mundo y donde ya hubo un dinero que se destinó de parte del gobierno nacional para ayudar a las necesidades, bien sea de hospitales, de atención médica o de lo que se requiera. ¿Cuáles han sido de pronto las actividades o los riesgos que ustedes han visto que ya se han presentado o que pueden presentar? Usted ahorita nos ha hablado un poco de lo de San Andrés y todo el sistema de salud, pero específicamente en el tema de pandemia, en el tema de las ayudas para superar la crisis del COVID-19. ¿Qué han visto ustedes o qué riesgos se pueden, digamos, ya evaluar a estas alturas? Los riesgos han sido fundamentalmente relacionados con la contratación pública. Como ustedes saben, en esta época de crisis lo que aumenta es el gasto público, lo que aumenta es la inversión del Estado por la vía de contratar a particulares para que cumplan con funciones elementales. En el caso particular, por ejemplo, del suministro, del cumplimiento, de la garantía del derecho a la salud pública. Los mercados que fueron tan cuestionados en su momento por actividades, repito, de gentes indiscrupulosas que aprovechan precisamente las situaciones de emergencia para quedarse con los recursos públicos o para dilapidarlos. Pero yo diría es la contratación. Por ejemplo, gracias a las nuevas herramientas analíticas de esta Procuraduría Digital que hemos montado y que la vamos a dejar como el principal legado a la próxima administración, nosotros le hemos hecho seguimiento a nivel de vigilancia fundamentalmente por el orden de 44 billones de pesos a la contratación en general y en el caso particular de la contratación por COVID, 1.5 billones de pesos destinados a atender la emergencia de COVID. Eso nos ha permitido además identificar con herramientas digitales en dónde están los principales problemas y tienen que ver esencialmente, por ejemplo, con el no cumplimiento de los requisitos. Es que la gente cree que la contratación de emergencia les permite hacer lo que se les da la gana, qué pena decirlo tan coloquialmente, y entregarle los recursos de la contratación a quien cada uno quiera. Y eso no funciona así. Y esa ha sido, digamos, la vena rota que se ha presentado en el caso de los recursos públicos durante la emergencia. Entonces, que eso sea una elección para esta y para las siguientes emergencias. Ustedes recuerdan que creamos un equipo con la Fiscalía y la Contraloría que se llamaba Transparencia por la Emergencia, porque el elemento fundamental es que los mandatarios locales tienen que saber que aquí todos los principios tradicionales de la contratación que deben estar regidos por la transparencia, por la eficiencia, por la participación, además abierta, porque aquí no se trata de asignar a dedo específicamente los contratos a los amigos, pues siguen vigentes y de ahí la necesidad de estar vigilando, fiscalizando permanentemente esa contratación y esa inversión de recursos públicos. Para de pronto tener más detalles al respecto, Vanessa Pérez le va a hacer otra pregunta. Procurador, queríamos saber si hay investigaciones que estén por concluir en los que hayan encontrado irregularidades en este tema de la pandemia. Sí, así es. Como ustedes saben, prácticamente por denuncias, porque aquí hemos tenido además una gran colaboración de la ciudadanía, yo diría que el objeto fundamental de esta procuraduría ha sido acercar la procuraduría a la gente, romper todas las barreras que eran tradicionales y por muchas denuncias de veedores hemos iniciado las indagaciones, indagaciones que se han convertido en investigaciones, investigaciones que se convirtieron en suspensiones de gobernadores y alcaldes en su momento y que en este momento están ya muchas de ellas en formulación de pliego de cargos, algunas ya concluidas, ya hay como 15 procesos concluidos por razones del COVID, en donde ha habido sanciones disciplinarias a gobernadores, a alcaldes, a secretarios de despacho, a funcionarios encargados de contratación. El balance, digámoslo desde ese punto de vista, es un balance satisfactorio porque además logramos ponerle un freno de mano a la corrupción en pleno COVID, cuando esto venía una avalancha de contratación sin ningún control. Y yo creo por eso que quedan algunas investigaciones abiertas, a mí me quedan hoy 56 días al frente de la procuraduría. Vamos a tratar de dejar avanzadas la mayoría, es decir, llegando al pliego de cargos que ya supone una acusación disciplinaria y muchas de ellas terminadas. Pero lo que es claro es que se le ha mandado un mensaje al país que los recursos públicos son doblemente sagrados en momentos de crisis y de emergencia. No solo por lo que representa la defensa de su carácter público, sino porque cada vez son más escasos en estas épocas de emergencia y de crisis social, en donde precisamente en sectores como la salud o como en el manejo del tema del hambre, que van a ser los dos grandes temas del 2021, pues es imperdonable que además sigan dilapidando los recursos públicos. Si combatíamos la corrupción porque se violan derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la salud y el derecho a tener un ingreso mínimo, por ejemplo, y el derecho a la alimentación en estas épocas en que son tan escasos los recursos, pues con mayor razón hay que redoblar todos los esfuerzos para prevenir esos hechos porque hemos hecho mucho en prevención y para sancionar disciplinariamente a quienes han incurrido en esas conductas en donde los recursos públicos terminan sacrificados. Perfecto. Hay algo que llama la atención. Usted siempre ha tocado el tema de que ustedes son la Procuraduría Digital. Vamos a hablar de digitalización. Sofía Solorzano le va a hacer la pregunta. Bueno, Procurador, queremos saber en qué ha consistido este proceso de digitalización y qué queda pendiente. Muchas gracias, Sofía. Sí, le resumo la historia. Cuando yo llegué, la gran pregunta era cómo íbamos a innovar en la Procuraduría, cómo íbamos a innovar en una institución que la gente no lo sabe ordinariamente, tiene 190 años de existencia. Esta institución nació prácticamente unos años después de la independencia en la Constitución de 1830. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es cómo innovamos acá. Y claro, lo primero que sale a colación es, por supuesto, la tecnología. Y entonces yo logré unos requisitos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, 40 millones de dólares que se han invertido más o menos el 65% de la nueva administración. Le va a quedar un 30% de esos recursos. Y el punto de partida de esa innovación era, por supuesto, modernizar la institución por la vía de la tecnología, por la vía de la virtualización, de la digitalización. Pero pensamos, eso no es un evento automático. Eso requiere, por supuesto, de un cambio cultural profundo a nivel de la Procuraduría y de ponerle una brújula. Yo siempre he sostenido que el gran pecado de la tecnología es precisamente creer que se maneja solo. Y si uno no tiene una orientación de modernización tecnológica regida por unos principios, que son los principios de un Estado de Derecho, de la democracia, de la defensa de los derechos de los ciudadanos, simplemente se está equivocando. Y es un proceso, como lo hemos repetido muchas veces, de desaprender. Hay que desaprender de prácticas tradicionales, que son, por ejemplo, la opacidad, es decir, la falta de transparencia en el sector público, la falta de participación de los ciudadanos, esas barreras que se le ponían a la ciudadanía en el pasado, y yo creo que es uno de los grandes legados que dejamos, y es que rompimos esas barreras y le abrimos la Procuraduría a toda la ciudadanía, particularmente a los más necesitados, a los más vulnerables, a los 9 millones de víctimas del conflicto armado, siempre teniendo en cuenta, además, que la Procuraduría no puede ser un órgano politizado. La Procuraduría, desde sus inicios, lo que ha defendido es el interés público, lo público, los recursos públicos, y ese ha sido el elemento fundamental. Entonces, comenzamos una fase de digitalización, donde ahora les puedo comentar cuáles son las herramientas digitales que hemos puesto en marcha, precisamente para satisfacer los derechos de los colombianos dentro de un Estado social de derecho, como lo ordena la Constitución de 1991. No gratuitamente, son 190 años de la Procuraduría, con 30 años de la Constitución, y por eso hemos dicho, la brújula que tiene todo el desarrollo tecnológico, tiene que ser algo que lo pusimos desde el primer día, lo puse en mi discurso de oposición. Hay que actuar con la Constitución en la mano, es decir, respetando la legalidad. Segundo, con el corazón al lado de las víctimas, de los más vulnerables, y tercero, con los pies en los territorios. Y esos tres elementos han estado atravesados por una cantidad de herramientas analíticas que las dejamos funcionando. Perfecto, Procurador, por favor cuéntenos entonces cuáles son esas principales herramientas, cómo se utilizan de pronto en la vigilancia de contratos, y que quisiéramos saber esas herramientas, cómo han acercado a la ciudadanía, cómo realmente la gente puede ver que esta analítica y esta transformación, pues no es algo lejano a ellos. Así es, se las voy a mencionar, porque por supuesto esto requeriría mucho más tiempo para explicarlas detenidamente con unos ejemplos muy particulares. Por ejemplo, primero tenemos un portal web con sede electrónica, eso no existía. Segundo, vamos a dejar funcionando un expediente electrónico en materia disciplinaria y en materia de conciliación, que es una de las grandes funciones de la Procuraduría, conciliar para evitar pleitos y litigios, que va a ser la gran característica del sistema judicial en la pospandemia. Tenemos una plataforma tecnológica bastante robusta que nos ha permitido renovar toda la infraestructura que era absolutamente arcaica en las procuradurías regionales y territoriales, que eso es muy importante mencionarlo. Tenemos sistemas de información ya interoperables, antes no había diálogo entre los sistemas al interior de la Procuraduría, que ha servido para lo misional, para que haya una articulación, por ejemplo, entre el despacho del procurador, los procuradores delegados, los procuradores territoriales, regionales y provinciales. El modelo del servicio ciudadano, porque hemos dicho, si hay algún apellido que hay que ponerle a esta gestión de la Procuraduría, es que es una Procuraduría ciudadana. Y para estar en contacto con la ciudadanía, hay que facilitar todos los medios electrónicos de acceso a la información de la Procuraduría por las vías electrónicas. Y eso lo hemos venido consolidando. Todos los temas de transparencia, porque la Procuraduría es garante de todos estos sistemas de transparencia. Hemos, por ejemplo, avanzado en la necesidad de vigilar una cantidad de entidades públicas para cumplir con esas normas de transparencia. Pero quiero ponerles dos ejemplos que son fundamentales. Uno, el blockchain, que se está implementando en un piloto con la Universidad Nacional de Colombia, que tiene grandes avances en digitalización y que nos va a permitir aplicarlo a un programa de educación que ha sido un programa totalmente contaminado por la corrupción, que es el programa de alimentación escolar. Como ustedes lo saben, el blockchain permite transparencia, trazabilidad, eficacia, quedan encriptados de alguna manera todos los elementos esenciales de la contratación, que nos va a servir, además, para toda la vigilancia de la contratación pública. Porque ustedes saben que buena parte de la corrupción tiene que ver con el cambio de información, con lo vulnerable que es toda la información alrededor de la contratación pública. Pues no, aquí queda encriptada, aquí queda definida y es perfectamente trazable desde el punto de vista del que quiere investigar, por ejemplo, cómo va un proceso de contratación pública. Ese piloto con el PAE, con el Plan de Alimentación Escolar, lo estamos poniendo en marcha y es una muestra clarísima. El segundo ejemplo es lo que hemos hecho con las sentencias, en donde la Procuraduría, para un caso específico que les quiero contar, logramos en el Consejo de Estado, por ejemplo, a través de una acción popular de la Procuraduría, todo un programa de descontaminación de la bahía de Cartagena, una de las grandes vergüenzas ambientales de Colombia. ¿Qué hicimos? Montamos un tablero de control electrónico a través del cual todas las órdenes que dio el Consejo de Estado a casi 17, 20 entidades públicas y privadas para descontaminar la bahía, se va a hacer una vigilancia y un seguimiento en tiempo real de cómo están cumpliendo esas entidades. Eso lo lanzamos hace tres semanas en Cartagena y demuestra que la tecnología, el servicio de la defensa de los derechos de la gente es lo que le da sentido a una entidad pública para funcionar. Perfecto, vamos a seguir ahondando en estos detalles, lo devolvemos un poco al tema de financiación. María Carolina Ramírez le va a hacer la pregunta. Sí, Procurador, queremos saber un poco sobre cuáles han sido esos rubros que se han llevado el mayor monto de inversión para la digitalización de la entidad y también si esto ha implicado contratación o generación de empleo y si es así, cuál ha sido ese aporte de parte de la Procuraduría. Sí, realmente, como ustedes se pueden imaginar, esta es una institución pública, digámoslo así, con un presupuesto muy modesto. Yo para ponerles en comparación el presupuesto de la Procuraduría General de Nación con todas estas misiones tan complejas que tiene y con toda esta presencia territorial, equivale a una entidad descentralizada del orden distrital. Es decir, estamos hablando de 600 mil, 800 mil millones de pesos. Por eso fue que yo decidí acudir a la cooperación internacional. Yo trabajé, les cuento, durante 15 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, como ustedes lo contaron, en programas de modernización del Estado. Y la gran pregunta era esa, ¿cómo innovar en lo público? El día de ayer, antes de ayer específicamente, tuvimos un gran seminario sobre innovación con la premio Nobel de Economía Esther Duflo. Y precisamente ese ha sido el modelo que hemos seguido. Y hemos creado, por ejemplo, y lo cuento porque esto es muy importante, un laboratorio de innovación pública que se llama el ProcuraLab, que con un centro, además de inteligencia y gestión de la Procuraduría, nos entrega unas herramientas digitales fundamentales basado en que en la experimentación y en la innovación, en las lecciones aprendidas en el sector público, para que los administradores públicos modernos, porque esta es una institución que hay que modernizarla desde el punto de la gestión pública, dispongan de unas herramientas modernas, analíticas, digitales, para la toma de decisiones, para que se sepa qué funciona y qué no funciona en lo público. Y yo creo que esto va a ser un motor, además, pionero en Colombia, para permear a todo el sector público. Nosotros lo hemos repetido muchas veces. La única forma de conjugar los verbos de la Procuraduría, que son vigilar, fiscalizar, controlar y no adular o aplaudir la gestión de la administración, porque ese no es el propósito de un organismo de control, es hoy en día utilizando la tecnología. Entonces, ¿qué hicimos? Conseguimos 40 millones de dólares y hemos tenido los consultores de más alto nivel en Colombia respetando todos los procedimientos de concurso del Banco Interamericano de Desarrollo, porque es un programa controlado y vigilado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y de esa materia le hemos dado como un paso muy adelante a toda la estrategia de digitalización del sector público. Tanto que yo fui uno de quienes más empecinó en que un programa de esta naturaleza se expandiera a todo el Poder Judicial. Y en este momento se está tramitando en el Banco Interamericano ya una operación de crédito de centenares de millones de dólares, entiendo que son 100 o 150, para la digitalización de todo el Poder Judicial. Es decir, lo que hemos hecho como piloto, por decirlo de alguna manera en la Procuraduría, hay que expandirlo a todo el Poder Judicial. Eso yo lo digo desde el punto de vista de la modernización del Estado. Desde otro punto de vista, ha sido fundamental por lo que ha representado en términos de beneficios, lo repito, para la ciudadanía. Los organismos de control, por supuesto, no son organismos del Poder Ejecutivo. Y esto ha garantizado la independencia de la Procuraduría. Una Procuraduría que no está arrodillada a un gobierno es una Procuraduría que puede vigilar las cosas. Yo ya les decía, uno como Procurador General de la Nación, porque este es uno de los altos más cargos del Estado, no puede llegar a hacer favores o a pagar deudas políticas o a cobrarle deudas políticas a otras personas, sino estar siempre en el fiel de la balanza. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado. Y lo hemos logrado gracias a la tecnología. Yo creo que desde el punto de vista económico, además, que ahí respondo a la pregunta, le hemos ahorrado billones al Estado. Y menciono simplemente dos temas, por ejemplo, lo que logró la Procuraduría mediante un concepto que acogió el Tribunal Arbitral de la Ruta del Sol, donde fueron varios billones de pesos en una demanda que declaró la nulidad de ese contrato, o de una acción popular contra la multinacional de la corrupción Odebrecht, en donde se consiguió una sanción indemnizatoria de casi 280 millones de dólares, la sanción indemnizatoria más grande que le ha puesto un tribunal a esa multinacional de la corrupción Odebrecht. Y ahí vienen los beneficios económicos del control, porque desde el punto de vista preventivo, evitamos que se dilapiden los recursos públicos. Desde el punto de vista sancionatorio, estamos recuperando los recursos públicos. Si ustedes vieron en el día de ayer, logramos en la justicia ordinaria que se multiplicara la sanción a nivel de la privación de la libertad y a nivel de la indemnización también en el caso del desfalco de la AAA, uno de los escándalos más grandes de Colombia. Porque a los corruptos no solo hay que sancionarlos disciplinariamente, destituirlos e inhabilitarlos. Hay que quitarles el dinero de la corrupción. Y eso se hace con sanciones de carácter indemnizatorio y lo ha hecho la Procuraduría por la Vida de las Acciones Populares. Perfecto, Procurador. Vamos a seguir hablando del tema. Vanessa Pérez le va a hacer otra pregunta. Sí, Procurador. Queríamos preguntarle si esta inteligencia efectivamente, como usted ya nos ha mencionado, ha ayudado a combatir o a disminuir la corrupción, que lamentablemente está en muchos sectores. Y si la forma de evitar la corrupción en contratos es efectivamente a través de la estrategia que usted ha aplicado, que es la digitalización. Si no se hubiese invertido en esto, ¿no se habrían bajado? Es una gran pregunta porque la respuesta, por supuesto, es sí. Y se ha hecho también en la Contraloría y se está haciendo en la Fiscalía. Yo pienso que estos volúmenes de información que tenemos en esta era digital suponen la capacidad de digerirlos, de asimilarlos. Y, por ejemplo, en la unidad de gestión de inteligencia, lo que normalmente un funcionario hace en una semana lo puede hacer una herramienta analítica con inteligencia artificial. El estudio, por ejemplo, de las eventuales irregularidades dentro de un contrato, que como ustedes saben, ahí se prenden unas alarmas, por decirlo coloquialmente. El sistema permite que haya unas banderas rojas diciendo aquí hay un riesgo para esta contratación. Ese sistema, por ejemplo, que montamos para identificar los riesgos de la contratación es crucial. Y es crucial porque es el que nos ha permitido, por ejemplo, ya les decía que vigilemos contratación por 40 billones de pesos o que en el caso de los cuatro meses iniciales de la pandemia vigilaramos, pero miles de contratos y encontráramos entonces las dificultades contractuales, iniciáramos las investigaciones, sancionáramos y persiguiéramos, digamos, desde el punto de vista disciplinario e hiciéramos las denuncias penales ante la Fiscalía. Todo eso sin tecnología no funciona. El temor es precisamente que la tecnología o se desperdicie, no se dé el análisis de datos, porque ustedes saben, el Big Data consiste precisamente en eso, en tratar de extraer lo que representa beneficios para cumplir con la función misional de una institución y en este caso pues ha sido crucial. Les pongo un segundo ejemplo. Los temas de enriquecimiento ilícito y de manejo del conflicto de intereses. Imagínense que a raíz de toda la obligatoriedad de la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, uno se preguntaría cómo funcionarios de carne y hueso, y qué pena decirlo así, van a revisar declaración de renta por declaración de renta. Para eso existen los sistemas y para eso existe la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes pasan las declaraciones de renta, por decir algo, o la declaración de patrimonial a la cual estamos obligados a todos los funcionarios públicos en unos volúmenes tremendos, en 10 mil, 20 mil, es un sistema de inteligencia artificial el que da los resultados. Entonces nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero y vamos a hacer mucho más eficaces a la hora de vigilar y de fiscalizar. Procurador, nos llega una pregunta de redes sociales que nos dice, ¿fue entonces esa digitalización la que ayudó a la Procuraduría a apelar las decisiones en los implicados de AAA y posteriormente a que el Tribunal de Barranquilla aumentara la condena a Ramón Navarro, exgerente de AAA? Excelente, sí, precisamente me estaba refiriendo a ello. Y yo diría, digamos que la causa eficiente, como se dice, fue una apelación de la Procuraduría que identificó, por supuesto, que era lo que se había decidido en la primera instancia. Pero, por ejemplo, en ese desfalco que se dio, que ustedes saben, estaba involucrada incluso una multinacional española, había herramientas digitales que nos ayudaron a descubrir cómo fue, por ejemplo, que no existían unos contratos supuestos de asistencia técnica, sino que se estaban entregando unos recursos sin ningún contrato de por medio real, porque eran contratos todos ficticios, y eran giros que salían de Colombia a España financiando esa red de corrupción. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En materia, les pongo otro caso, y eso fue lo que logramos, y luego la respuesta es completamente afirmativa. En el caso, por ejemplo, de los contratos o del apoyo, digámoslo así, concretamente, de 1.200 proyectos en el marco de los acuerdos de paz. Tenemos una tecnología aplicada a esos 1.200 proyectos resultado de la implementación del acuerdo. Esos contratos ascienden a 3 billones de pesos, que equivalen como al 6% del presupuesto general de la nación. Y fíjense lo importante que es esto. De esto depende el acuerdo de paz. Ahí está una consejería presidencial dedicada a eso. Pero es la tecnología la que nos va a permitir hacerle un seguimiento a esos contratos. Qué tan efectivos son, cómo se cumplieron, está llegando el dinero efectivamente a las personas reinsertadas, por ejemplo, reincorporados. Todo eso, desde el punto de vista manual, es impensable lograr. Y para eso es que ha funcionado la tecnología. Con otro elemento que considero fundamental. Y es la forma como todo esto, porque normalmente la tecnología... Tenemos claro los escenarios de la aplicación de la tecnología al sector privado. Y ustedes han visto cómo se ha ido adelante el sector privado en esta materia en Colombia. La banca, por ejemplo. Pero en el sector público estábamos completamente atrás. Y por eso es tan importante ponerle el acelerador también al sector público, pero insistiendo en que lo que está de por medio son todos los principios y valores que están en la Constitución que caracterizan lo público. Con transparencia, con defensa del interés público, con defensa de los derechos de la gente. La dignidad humana, por ejemplo, no puede ser vulnerada por los mecanismos tecnológicos. Entonces me parece que ahí es esencial, sobre todo en un país de tanta pobreza. El laboratorio, por ejemplo, de Esther Duflo, de la premio Nobel de Economía, es un laboratorio contra la pobreza, porque ese es el primer mal que tenemos. Yo he dicho siempre, la pobreza es como la falla geológica, la falla sísmica del sistema político en Colombia y en América Latina. Y por eso hay que combatirle, por eso tenemos que ser eficientes. Y esta Procuraduría se dedicó a defender los derechos porque sabe que defendiendo los derechos vamos a reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia. Y la tecnología tiene que estar al servicio de esas causas misionales. Perfecto, Procurador. Sofía, ahora le va a hacer de nuevo una pregunta. Bueno, Procurador, quiero saber de estos contratos vigilados, si hay un estimado de cuánto ha estado en riesgo por la corrupción, presidente. Sí, mira, Sofía, claramente en el caso del COVID, de la vigilancia que nosotros hemos hecho, les mencionaba la cifra de 1.5 billones que hemos podido vigilar y que por vía de la acción preventiva logramos parar una cantidad de cosas. Por ejemplo, mucha gente nos pregunta, bueno, iniciaron la investigación y por qué no sancionaron. No, porque simplemente le pusimos un freno de mano a la corrupción. Eso pasó en un departamento como el Chocó, para mencionar uno, porque, claro, yo como autoridad disciplinaria no puedo referirme a casos concretos, pero allí se evitó que se contratara. Y cuando salimos con la Fiscalía de la Contraloría a contarle a los colombianos cómo estábamos vigilando todo, ahí evitamos que se produjeran esos daños. Y en materia de control de la contratación, el monto es ese. En la contratación general, la suma asciende a 44 billones de pesos. Entonces, me parece que eso son sumas muy considerables que justifican desde el punto de vista de el costo-eficiencia la acción de la Procuraduría General de la Nación. Es decir, una entidad que tiene, digamos, un presupuesto relativamente modesto, que puede ahorrarle esto al Estado o lo que se ahorró. En el caso de los pleitos, en donde se ganó, por ejemplo, en el Tribunal de la Ruta del Sol y frente a la multinacional Odebrecht, eso ya justifica hablar de 6 billones de pesos que se le roban al Estado si no se le hubiera condenado, como se le condenó en virtud de una nulidad contractual, o si no se hubieran ganado los 280 millones de dólares que fue la indemnización que le puso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ese multinacional. Doctor Carrillo, nosotros esta semana en la República, cuando usted presentó, pues también como toda esta modernización, hablábamos, por ejemplo, de que la capacidad de vigilancia de contratos en un solo mes pasó de 3.000 a 28.000 contratos vigilados, eso es más, casi un 700%, y así hablan, pues más resultados. Pero para sintetizarle a nuestra audiencia y a la gente, si usted pudiera resumir en una frase, sería la digitalización le puso freno de mano a la corrupción, o en una frase muy concreta, usted cómo resumiría todo el proceso de transformación digital de cara a esos beneficios para la ciudadanía. Sí, yo diría lo siguiente, yo creo que la virtualidad y la digitalización son grandes aliados en la lucha contra la corrupción, siempre y cuando hay unos principios de modernización y unos valores que busquen proteger los recursos públicos y defender los derechos de los ciudadanos. Entonces, no es solo la tecnología por la tecnología, como lo he dicho, por ella misma, es que tiene que haber, incluso en la cúpula de las organizaciones, funcionarios encargados de la digitalización que estén en absoluta armonía con las funciones públicas que desempeña una entidad de control como la Procuraduría General de la Nación. Entonces, es la combinación de la tecnología con una brújula que le pone la ética pública. Tecnología sin ética pública está destinada al fracaso y puede convertirse, por el contrario, en un aliciente, en un incentivo para la corrupción. Luego, la brújula de la digitalización tiene que ser la ética pública, que es algo en lo que hemos insistido muchísimo. Y una tecnología orientada por la ética pública es así la mayor herramienta en la lucha contra la corrupción. Perfecto. Como lo dijimos al inicio, pues, señor Procurador, también quisiéramos abordar ya en la recta final de este Insight los legados que usted deja. Sofía tiene otra pregunta. Procurador, ¿cuál cree que son los principales legados que le deja Margarita Cabello? Pues, mira, Sofía, yo creo que hay que decir varias cosas y yo diría esencialmente unos cinco o seis legados. Lo primero es cómo convertimos nosotros el diálogo social en la herramienta fundamental de acción de la Procuraduría. Diálogo social con todas las comunidades, por ejemplo, marginadas del desarrollo, con las poblaciones étnicas, con los campesinos, con los desposeídos, con las víctimas del conflicto, nueve millones de personas. Yo creé una Procuraduría delegada para las víctimas, creamos una Procuraduría delegada para asuntos étnicos y le hemos abierto las puertas de la Procuraduría a todas esas poblaciones que estaban por fuera. Y le hemos entregado, y yo diría ese es el primer legado específicamente, le hemos dado voz a la ciudadanía. Yo siempre he dicho que el tema del desarrollo es como un trípode donde hay voz, derechos y participación. Le entregamos voz a la ciudadanía. Segundo, hemos respaldado a las víctimas del conflicto. Hemos vigilado los programas que han pretendido garantizar los derechos de las víctimas. Y por supuesto, a los escenarios de la reconciliación, que hacen parte esencial, al margen de los acuerdos de paz, porque aquí es muy importante que el país está muy fracturado por cuenta de eso, pero sí nos toca defender los derechos de las víctimas. Por hecho, uno puede estar en un extremo o en el otro, pero lo que no puede evitar es defender los derechos de las víctimas. Y ahí hemos dejado un respaldo y un apoyo a las víctimas y yo diría a las poblaciones más vulnerables de Colombia. Tercero, le hemos creado una muralla a la corrupción, con todas estas herramientas digitales que hemos venido comentando y que tienen que seguir hacia adelante. Cuarto, hemos empoderado a los territorios. ¿Cómo? Y aquí viene otro instrumento de digitalización y de modernización de la entidad. Tenemos una Procuraduría móvil que está recorriéndose el país hace más de un año, llegando a aquellas poblaciones, a aquellos corregimientos donde no llega normalmente el Ministerio Público. Esa Procuraduría móvil tiene dos oficinas, tiene funcionarios de alto nivel y se ha venido recorriendo Colombia recibiendo las inquietudes de la ciudadanía y, repito, rompiendo las barreras que existían entre la Procuraduría General de la Nación y los ciudadanos. Y tercero, ya lo mencionaba, el desaprender para innovar. Parte de la innovación es liberarnos de todas esas taras, de todas esas trabas que se han tenido en el manejo del sector público. La primera de ellas es que el sector público ha estado privatizado. En este país, tristemente, muchos llegan a desempeñar funciones públicas pensando que deben perseguir intereses particulares o de grupo que tienen que defender a determinados grupos. Es decir, esa noción de lo público hay que aprenderla y desaprender todo lo que han sido unos escenarios de falta de transparencia, de ineficacia, de búsqueda, de alguna manera, de intereses particulares, que esa es la definición de corrupción. Los griegos decían que corrupción es aprovecharse de lo público para perseguir intereses particulares. Y yo diría, hoy uno de los grandes escritores de Colombia, Ricardo Silva Romero, le pone al título de su columna Resetear. Y nosotros hemos insistido tanto en ese ver porque yo creo que hay que resetear el país en el sentido de ponerlo en clave digital, pero respetando unos valores fundamentales que son los valores de la democracia, del Estado de Derecho y del Estado de los derechos de la gente. Y ese reseteo, ese cambio de paradigma hacia lo digital es nuestro gran compromiso desde el punto de vista de la innovación pública, que no se puede hacer si no lo hacemos de cara a la ciudadanía y del brazo de la ciudadanía, que eso es lo más importante. De aplausos o de aduladores de la acción del Ejecutivo porque esa no es la función de la Procuraduría desde que nació, sino es todo lo contrario. Es evitar, es sancionar, es intervenir judicialmente, como lo hicimos en el caso de la AAA, como lo hicimos en el caso de Odebrecht, como lo hemos hecho tantas veces ante el Consejo de Estado para proteger derechos colectivos. Una de las grandes conquistas de esta Procuraduría ha sido como hemos defendido los derechos colectivos y el medio ambiente. Y para eso, resetear a Colombia supone ponerlo en clave digital, pero siempre gobernado por la ética pública y perdónenme que sea reiterativo en eso. Sí, señor. María Carolina Ramírez le va a hacer de nuevo otra pregunta. Procurador, en cerca de un mes ustedes presentarán su rendición de cuentas. Adelántenos un poco, ¿cuál va a ser el plato fuerte de dicha reunión con toda la ciudad? Sí, nosotros, te cuento María Camila, lo que hemos diseñado es una vuelta a Colombia. Incluso ya comenzamos esta semana con la Orinoquía y con la Amazonia, con todo lo que hemos logrado en materia ambiental. Lo que hemos hecho es unos clústeres de los grandes avances de la Procuraduría. Y yo diría que el primero y el más importante fue haber recuperado la confianza de los ciudadanos. Ustedes saben que la gran crisis de la democracia es precisamente la desconfianza hacia las instituciones públicas. No solo porque lo digan las encuestas en la mayoría de los casos. Por supuesto hay encuestas de encuestas, pero en todas yo creo que a nivel de los organismos de control la Procuraduría va arriba, dentro del sector de justicia la Procuraduría va arriba y lo notamos en el diario contacto con la gente. Lo notamos en la forma como han aumentado las quejas, los reclamos, las solicitudes de la ciudadanía. Eso se ha triplicado, se ha quintuplicado frente a estándares del pasado, lo que nos obliga de nuevo a que sea por la vía digital como tramitemos todo esto. Entonces me parece que hay un tema muy importante. Y lo segundo es cómo en los grandes escándalos de la corrupción en Colombia generamos resultados. Y les pongo como segundo ejemplo, ya me referí a la corrupción de Debrecht, me refiero a los temas de la salud. Nunca antes el Ministerio Público había jugado un papel tan importante en la defensa del derecho a la salud de los colombianos, porque se decía que por ejemplo las EPS, esos eran entes particulares que no eran objetos de la disciplina por parte de la Procuraduría. Yo dije desde el primer día, aquí estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Aquí estamos hablando de un servicio público esencial, que es la salud. Y tercero, hay recursos públicos involucrados. Y miren, todo lo que logramos, la Superintendencia de Salud sigue actuando de conformidad con lo que han sido todas las alertas, todo el ejercicio de función preventiva, y todo lo que descubrimos en su momento en relación con las EPS en Colombia, que continúan y deben seguir adelante en la línea de alinearse con lo público. Estos no son entes privados, mucho menos en una crisis sanitaria tan grande, en donde el sistema de salud se convirtió, digámoslo así, en la joya de la corona para el bienestar de los colombianos por la pandemia, como es la política social, que es el otro elemento donde hemos logrado muchísimo. Porque además lo hemos dicho en todos los escenarios internacionales. Nosotros hemos demostrado que la corrupción, además de la forma como es legítima el Estado, causa daños económicos, la corrupción es un motor de violación de derechos humanos. En países pobres, en países donde la salud, la educación, un ingreso mínimo son esenciales, y esos son los tres derechos primeramente afectados por los hechos de corrupción. Señor Vanessa Pérez, le va a hacer otra pregunta. Sabemos que cuando uno está en lo público siempre quedan cosas pendientes, pero queríamos que nos puntualizara tres temas que a usted le hubiese gustado agilizar o que deberían agilizarse en la próxima gerencia de la Procuraduría. Lo primero, Vanessa, es por supuesto haber terminado con la digitalización completa de la entidad, que como les decía, con los recursos del Banco Interamericano avanzamos en un 70% de los planes originales. Luego yo diría, afortunadamente a él le quedan unos recursos a la nueva administración y le queda un camino, que yo creo que ya está bastante enraizado, ha echado muchas raíces para que esto sea un camino de no retorno. Lo segundo, me parece a mí, es lograr que las entidades de control, y aquí hablo de todas las entidades de control, se conviertan definitivamente, que en eso hemos avanzado muchísimo, pero necesitamos seguir trabajando en eso, en un referente de la ética pública en Colombia. Cuando el libertador Simón Bolívar creó la Procuraduría en 1830, la constituyó como un poder moral, y ustedes saben que lo moral tiene connotaciones religiosas a veces. La constitución del 91, que es nuestro gran referente ético, un poco referenció la moralidad o la ética pública a la defensa de la dignidad humana, y yo creo que eso es importante, que la gente vea en el Ministerio Público un bastión de la defensa de sus derechos, dentro de los lemas de la Procuraduría, nosotros acuñamos, ¿qué hace la Procuraduría? Garantizar derechos, ¿garantizar derechos para qué? Para cambiar vidas, y desde ese punto de vista, ese es precisamente una de las grandes satisfacciones, que hay necesidades innumerables, y por eso lo menciono como segundo gran desafío, ojalá hubiéramos podido llegar muchísimo más a los territorios, porque las necesidades en términos de reparar los derechos de los colombianos son inmensas, ustedes piensen en el colectivo de 9 millones de víctimas, hicimos una cantidad, implementamos mecanismos de seguimiento de los proyectos, estuvimos en contacto con ellos, pero es mucho más lo que se puede hacer, y el tercero, Vanessa, que yo creo que es la gran frustración de muchas personas en Colombia, es la forma como hemos tratado de frenar toda esta andanada contra los líderes sociales, pero nos siguen matando a los líderes sociales, yo creo que esa tiene que ser una tarea del Ministerio Público indiscutible, les cuento, creamos unos espacios de participación para defender la vida de los líderes sociales, hicimos 10 espacios territoriales por todo el país, y yo sé que contribuimos a que se salvaran muchas vidas, pero seguir con este peaje de líderes sociales y ahora de masacres, yo creo que es algo que nos agobia a todos los colombianos, y por eso hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando con la gente en los territorios, hay que seguir fortaleciendo al Estado, y hay que seguir cuestionando, pero de manera constructiva, las acciones de los poderes públicos, del poder ejecutivo, del poder legislativo que no correspondan al interés público. Yo creo que la Procuraduría tiene, repito, que constituirse hacia el futuro, que es lo que yo creo que hemos logrado, y vamos en esa dirección, como el bastión más importante de la ética pública, y de la defensa de los derechos de los colombianos. Perfecto, muchas gracias doctor Carrillo. Ya para cerrar este Insight y para de pronto toda la audiencia que tiene las dudas, cuéntenos qué va a ser en los próximos meses, y pues qué le dice a aquellos que lo ven en la arena, en la contienda para las presidenciales en 2022. Muchas gracias Gabriel por esa pregunta. Yo he dicho para hablar en términos económicos, en un diario económico, que Colombia tiene superávit de candidatos presidenciales y déficit de acuerdos, de pactos y de consensos. Y primero son los acuerdos, los pactos y los consensos. Nosotros no podemos votarnos al abismo de una competencia electoral con un país absolutamente fracturado como está Colombia. Aquí lo que ha faltado es mucha ecuanimidad. Aquí cada vez la palabra se convierte en un instrumento de agresión a los demás. Aquí es como si siguiéramos en dos sectores, no únicamente polarizados, sino, repito, totalmente fisurados, fracturados, como si hubiera dos países. Y eso hay que pararlo. Y nosotros lo hemos logrado de alguna manera a través de siete, seis cumbres de diálogo social, donde hemos sentado a la gente más distinta y más disímil del país. Y les digo, logramos acuerdos en materia de defensa del derecho a la vida, algo esencial, en materia de ingreso mínimo vital, en materia de reconocimiento y diversidad, en materia de participación ciudadana. Entonces, yo lo que creo es que todavía es posible conseguir lograr consensos en Colombia. Yo no tengo ningún interés en sumar mi nombre a ese superávit de candidatos presidenciales, sino más bien lo que quiero ser es un instrumento para crear puentes, para formar alianzas, para consolidar acuerdos. Eso es lo que necesita Colombia. Eso fue, y lo digo con mucha humildad, lo que los estudiantes empujamos hace 30 años, cuando Colombia vio el peor año de su historia, que fue 1989. Y lo logramos. Logramos el consenso político más importante de la historia de Colombia. Luego yo le digo a todos los escépticos, todos los que creen que esta fractura de Colombia va a seguir y que no es enmendable, que no es corregible, que miremos 30 años atrás y que nos demos cuenta que independientemente de la gravedad de la situación, de la gravedad de la polarización, de cuando la palabra se convierte además, repito, en un instrumento de violencia y por eso hay que desarmarla. Y que ahí es que rechazar la violencia de la violencia verbal en adelante y buscar acuerdos. A eso sí estoy dispuesto. No sumar una candidatura más a un país tan fracturado como está Colombia en este momento. Perfecto, pues, doctor Carrillo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este Insight La República, a María Carolina, Vanessa, Sofía, a todas las salas de redacción y a nuestra audiencia que nos siguió por nuestras redes sociales y demás canales digitales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, María Carolina, Vanessa, Sofía. Los felicito de nuevo además porque ustedes siempre son pioneros en temas de digitalización. Fue muy grato estar con ustedes y seguiremos adelante y ya les daremos noticias de las próximas rendiciones de cuentas en estos 56 días que nos quedan al frente de la Procuraduría. Gracias por todo. Feliz día. Buen fin de semana.